Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo un vídeo de opinión sobre un tema de competitivo, ¿no? Bueno, estamos aquí en la página de Play Pokémon, en la noticia que no es nada reciente, del día 31 de marzo, que se cancelan todos los torneos, el mundial, internacionales y tal. Vale, está muy bien, dada la situación actual que se cancelase, es muy importante, de hecho, si no lo hubiesen hecho me hubiese cabreado mucho, pero era lo lógico, era lo lógico, es que no lo hubiesen permitido las autoridades de muchos países, pero bueno. Pero bueno, esto no es a lo que venimos a hablar, ¿vale? Porque esto era obvio que iba a pasar, pero sí que repercute en el competitivo y de una forma muy importante durante los dos próximos años, ¿vale? Y eso es lo que vamos a comentar porque puede ser un poco peliagudo, quiero dar mi opinión al respecto, ¿vale? Como el mundial está cancelado, surgen una serie de dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se van a hacer con todos los puntos que se han conseguido hasta la fecha? Bueno, de momento, en la noticia, que me la he leído o no, bueno, os voy a resumir, básicamente dice que no se van a celebrar más torneos, ¿vale? Todos los que están programados se quedan cancelados, que no se van a repartir puntos hasta nuevo aviso, ¿vale? Así que si tenéis la ocasión de ir a algún torneo que alguien decide hacer después del desconfinamiento, sabed que no puede dar puntos hasta que no se confirme oficialmente, ¿vale? Así que van a ser torneos for fun. No sé hasta qué punto es buena idea hacer ahora mismo un torneo, pero bueno, si llegase a pasar, pues tenéis que saber que no vais a conseguir ningún punto, ¿vale? Serán for fun. Y, aparte de esto, pues llegan el hecho de los puntos, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué van a pasar con los puntos? Primero, ¿vale? Antes de llegar a este punto, porque es el que Mastra ya tiene y el que va a afectar las dos, esta temporada y la siguiente, vamos a ver una cosa muy importante, ¿vale? Londres pasa a 2021, está bien que el Mundial sea el mismo sitio. Y aquí, primero, todas las invitaciones al campeonato mundial de 2020 serán válidas para el Mundial 2021, ¿vale? ¿Qué gente puede tener una invitación para el Mundial? Por ejemplo, el chico que ganó el Mundial el año pasado, por ejemplo. No sé si es la primera posición, las dos primeras, no recuerdo. Porque no sé si cada año es distinto, pero bueno. El campeón del mundo puede participar en el siguiente Mundial. O al menos los dos primeros. Antes era así, ahora no sé, ¿vale? A mí siempre me ha parecido, bien y mal y por distintas razones. Bien me ha parecido por un lado, porque si lo tomas como que es el premio del Mundial, tener un viaje y tal, me parece bien. Pero yo no encuentro que tenga sentido, porque aunque seas el campeón del mundo, el metagame es distinto y para mí debería resetearse todo. Pero bueno, eso es mi opinión, ¿vale? Pero bueno, si lo ves como que es el premio del Mundial está bien. Así que tiene sentido que la gente que haya ganado ya el campeonato para el 2020, que se retrase hasta 2021, porque no puede llegar a ser efectivo. Y él ha ganado su premio anteriormente, ¿vale? Pero aquí llega el punto, el punto que destruye todo, ¿vale? Los puntos obtenidos hasta el momento en la actual serie de campeonatos, pasarán en la serie de campeonatos de Play Pokémon 2021. Esto es lo importante y lo que yo os decía que va a afectar muchísimo esta temporada 2020 y la siguiente temporada 2021. Vale, o sea, si tú has estado jugando torneos durante, bueno, hasta febrero, incluso early marzo, quizás se hizo algún torneo. Vale, todos los puntos de la temporada 2020 se te mantienen, ¿vale? Pero esto, esta decisión, me parece estúpida. Es una estupidez mantener los puntos. La gente que se ha ganado el derecho para ir al Mundial se lo ha ganado como campeón del mundo, como premio, ¿vale? Pero el hecho de ir acumulando puntos que se mantengan de una temporada para otra, sí, ya sé, habrá gente que habrá viajado. Desde luego, es una gran putada. Yo soy el primero que me cabrearía muchísimo si hubiese viajado y luego los puntos no sirven para nada. Pero bien podrían hacer el torneo online y han decidido no hacerlo por el motivo que les dio la gana. Bueno, como no han decidido hacer torneos online, que podrían hacerlo con la serie de puntos, en plan, ¡buah! Los puntos para el Mundial son los que son actualmente. No vamos a dar más puntos o a lo mejor hacemos torneos online hasta que llegue el momento y entonces el Mundial se dará, incluso en Internacional, de forma telemática, de forma virtual desde casa y, pues total, tener el modo espectador. No sería ningún problema hacerlo. Y luego, la siguiente temporada, ya resetear los premios. Se hacen muchos torneos online de muchos juegos. No entiendo por qué Pokémon no tendría que ser así. ¿Por qué me parece una soberana estupidez? Primero de todo, me parece una soberana estupidez porque el meta de 2021, las normas de 2021 van a ser totalmente distintas a las del 2020. Y no tiene sentido que yo coja las normas de 2020 y puntúen para 2021. Yo soy el primero que encuentra estúpido que la temporada empiece en septiembre porque se hacen con las normas anteriores. Y hay gente que ha puntuado que va a ir al Mundial 2021 que esos puntos los consiguió en Ultrasol y Ultraluna porque, recordamos, la temporada creo que empezó en enero, ¿vale? Los puntos, pero de la temporada... O sea, no, la temporada no. Las normas de VGC 2020 entraron en vigor en enero, creo. Creo que fue enero, pero los puntos ya se podían obtener en septiembre, ¿vale? De hecho, ya había un montón de gente que ya tenía tantos puntos entre los trapicheos que se hacen y la gente que, pues, gasta un dinero viajando. Ya había un montón de gente que ya tenía dinero para poder ir al... O sea, puntos para poder ir al Mundial, ¿no? Así que, bueno, es estúpido por eso mismo. Habrá gente que vaya al Mundial de 2021 habiendo conseguido puntos en Ultrasol y Ultraluna. ¿Qué dices? ¿Por qué? Si ya me parece mal que en la categoría 2020, por ejemplo, ya puntuase Ultrasol y Ultraluna, que era una generación anterior, esto más aún, más aún locura. Bueno, podrían eliminar los puntos. Luego alguien vendrá y me dirá Luna, podría ser, podría ser que la temporada 2021 se sigue jugando con las normas de 2020. Entonces, por una parte, vale. Entonces son las mismas normas, se sigue compitiendo bajo la misma normativa, entonces tiene sentido que se sigan compartiendo los puntos. Pero eso también sería una estupidez. O sea, si ya nos estamos quejando de que el puto metagame siempre está igual, que tardan 14 años en cambiar de metagame. En 2019 aún, pues, fue cambiando cada tres meses, ¿no? Las ultraseries y tal. Bueno, estuvo aceptable. Este año, pues, tenemos algún Gigamax nuevo, Pokémon Home va un poco refrescando, pero tampoco son los cambios de la hostia. Los cambios no vienen hasta principios de una normativa nueva donde todo sí, todo es nuevo, pero claro, al paso de los meses acaba siendo monótono y lo mismo, ¿no? porque además ni meten ni quitan Pokémon, ¿vale? Que yo siempre he dicho que me parece un error que deberían ir actualizando, porque si no tenemos metagames como el del 2019 que tenemos Incineroar 88% de uso, estúpido, 9 de cada 10 equipos prácticamente tenían a Incineroar en sus equipos. Una estupidez muy grande, desequilibradísimo a más no poder, ¿vale? Entonces, seguir otro año más, otro año más con el mismo metagame cansino, aburrido, puede gustarte más o menos, es cierto que el metagame, este metagame es más el... Aunque te guste más o menos el Dinamax, a mí no me gusta, sí que es cierto que es de los más variados que ha habido, ¿vale? Eso se tiene que aceptar, pero, coño, jugar un año y medio, dos, a las mismas normas, por favor, primero que te sentí, tiene que metan los DLCs porque eso se tendrá que ver si los DLCs cuentan para VGC, si los Pokémon nuevos acaban entrando o no, eso no lo sabemos, entiendo que sí, pero si no, ya te suicidas, o sea, te tiras un... te tienes que disparar en la 100 porque ya dices, bueno, puedo jugar yo dos años con lo mismo, es un aburrimiento. Y aparte, hay otra cosa, porque claro, todo esto puede ir dependiendo, pero hay una cosa que no he mencionado y es que me parece estúpido en el sentido de que para alguien que quiere volver, o sea, que quiere empezar o volver, está en un punto en que no puede comparárselo contra toda la gente que ya tiene un montón de puntos. A mí ya me parece que el sistema está muy mal porque ya había, o sea, las primeras semanas ya había gente que tenía como 600 puntos. No sé, no sé si era X puntos para llegar al Mundial, no sé si eran 450 o 600 porque van variando, pero bueno, en cualquier caso, en las primeras semanas ya había gente que tenía puntos para ir al día 1 del Mundial. ¡Estamos locos! En las primeras semanas estamos locos, entonces, vale, el sistema de puntos tiene una cosa que para que no se abuse mucho y es que solo puedes puntuar los 6 mejores Premiers, 3 regionales, algo así, ¿vale? Los mejores. Pero no me jodas, o sea, toda la gente que ya tiene todos esos meses detrás, tío, yo ahora vengo de nuevo y no me voy a poder meter ni de coña, ¿sabes? Ni de coña. Es súper injusto. ¿En día 1? Bueno, en día 1 a lo mejor podría ir, ¿vale? Si juego mucho, total, la temporada es de 0, aunque haya muchos puntos, para clasificar el día 1 son puntos fijos. Pero el día 2, imposible, pero de verdad, alguien que entre de nuevo no puede ir a día 2, no puede, no puede, tendría que ganarlo todo y jugarlo todo, no podría, o sea, es que hay una diferencia de puntos tan grande, porque además creo que son los 16 mejores de Europa, por ejemplo, ahora en Europa, que es que no podría, pues si se mantienen los puntos, solo hará que la gente que ya jugaba mucho, que ya hacía trapicheos, que ya gastaba mucho dinero también para viajar, una cosa o la otra, o las dos, tenga aún más puntos, porque hará mejores torneos y se les quedará esos puntos y alguien nuevo dirá, pues día 1, ok, recordemos, los día 1 no están pagados, ¿vale? los viajes, entonces, bueno, pues te comes los mocos y para alguien que quiere volver o que quiere empezar a competir, este año 2021, imposible, de verdad, o sea, si teníais en mente volver a jugar competitivos, si teníais en mente empezar a jugar VGC en sentido de competir, 2022, es que no podéis, no podéis, se tienen que resetear, es normal, normas nuevas, puntos nuevos, si en VGC 2021 efectivamente tenemos normas distintas, que eso también se podría dar, porque claro, hemos visto el supuesto de que se mantengan las normas, ¿qué pasa si se mantiene el supuesto de normas 2021? pues que se tendría que resetear, ¿qué coño? ¿sabes? va a ir gente al mundial 2021 con puntos de VGC 2019 o 2020, que 2020, pues aún, ¿sabes? pero 2021, ¿sabes? dice, joder, que se ha clasificado jugando en ultra sol y ultra luna, ha ganado puntos así, no tiene sentido, yo siempre lo he pensado mal, por ejemplo, un ejemplo que os pongo de otras competiciones, son las olimpiadas, que ahí yo creo que queda mucho más claro que la decisión fue estúpidamente estúpida, donde también se mantenieron que la gente que estaba clasificada para las olimpiadas se mantenía, a ver, las olimpiadas quedan mucho más claro porque el ejemplo es mucho más evidente, ¿no? que el mundial de Pokémon que puede jugar una persona de 20 años a una persona de 60, pero las olimpiadas que juegan la élite, el top, el top de la gente, cuando, o sea, la gente juega, o sea, los tops de verdad juegan, o sea, participan dos, tres olimpiadas máximo, seguro que habrá casos que haya más olimpiadas, pero, cuando, o sea, en forma física solo estás X años, entonces, al atrasarse un año a las olimpiadas deberían volver a hacer las clasificatorios porque evidentemente el nivel no será el mismo que cuando se clasificaron, desde luego. Aquí me parece similar, ¿vale? A lo mejor ganaron puntos hace un año y medio, no tiene sentido que se clasifiquen para el mundial de 2021 y menos, y más, si las normas son las mismas, es el metagame que no va a avanzar y si las normas no son las mismas, gente que tiene puntuaciones y de metas anteriores, de metas, en plural, ¿sabes? O sea, ya ni te cuento, ¿sabes? Eso me parece fatal, ¿vale? Y la solución que yo encuentro correcta, que puede fastidiar, lo sé, pero beneficia a mucha más gente y es que la temporada, bueno, hay dos soluciones, la primera es que la temporada 2020 se termine de forma telemática, ¿vale? Esa solución no perjudicaría a nadie, las personas que siguen teniendo los puntos los siguen teniendo y las personas que no o pueden intentarlo desde casa o, y así no se tendría que cancelar mundiales, que sí, mundiales, internacionales, presidenciales, sí, pero se podrían mantener los campeonatos internacionales y mundiales, se podrían seguir jugando y luego la temporada 2021, reset y a otra cosa, ¿no? otra solución es que esta temporada nunca haya existido y en 2021 se empieza de cero con las normas de VGC 2021 que vayan a ser y a seguir adelante y ya está. Yo no entiendo qué problema haya ser telemático, pero bueno, vamos a hacer un reset así todo el mundo está en igualdad de condiciones, temporada nueva, normas nuevas y hacia adelante. Que viendo cómo va el tema y que la vacuna va a tardar en salir, lo lógico sería seguir con los torneos online, puesto que nadie garantiza que en 2021 pueda haber un rebrote y tiene que haber otra vez un confinamiento y se tengan que volver a cancelar. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Volver a tener los puntos de 2021 sumados a los de 2019 de finales 2019 y 2020? Y entonces, ¿el mundial 2022 habrá gente que ha ganado puntos en Ultra Sol y Ultra Luna? En fin, yo lo veo claro. La solución pasa por hacer torneos online que yo no sé qué problema hay y o ya en caso extremo ale, temporada cancelada, vamos a otra. Pero ya digo, yo soy, me decanto más por la opción online porque es eso, ha habido gente que ha viajado y tal que esos puntos no se pierdan y poder seguir compitiendo aunque sea desde casa porque así el siguiente año que también parece que pues en septiembre o octubre tampoco la vacuna se prevé para el año 2021 pues si hay un rebrote pues se puede seguir compitiendo porque si no será lo mismo. Pero bueno, esta es mi opinión, me gustaría muchísimo que me dieseis vuestra opinión, dejarla aquí en los comentarios y hasta aquí nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros, comentad, dadle un like, podéis seguirme en Twitter LunaXXL99 encontréis acá abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.